Pasos usando la computadora para el examen de ciencias. El juego es de los cambios que existen en la VR. Acá estamos con este chico que dice, ¿a qué edad aproximadamente ocurre la pubertad en las mujeres? Entre los 8 y 13 años, entre los 7 y 10, entre los 15 y 19, entre los 12 y los 13 años. Ya perdimos. Vamos a abrir otra calita. Ya morimos. Ya estamos muertos. Garfita, una pregunta. Mañana, ¿quién va a cocinar mañana? Bueno, ahorita resuelvo eso. Es para ver si nos puede decir que ven a las 9. Para comer. Bueno, los de primero y segundo. Y para dejarme los de tercero y cuarto. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? ¿Es normal sentirse enojado en la pubertad de adolescencia? ¿Qué dice usted? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Una de las dos escoja. ¿Usted dice que es falso? ¿No? ¿Es verdadero o falso? ¿No? Esa frase. ¿Es importante? ¿Es importante? ¿Puedo cambiar eso? ¿Es importante? ¿No? ¿Es importante? ¿Es importante? ¿Y ¿Es importante? Vamos a buscar otra cajita Vamos allá donde Fabricio Vamos a ver Fabricio Ha muerto Fabricio Ha muerto Fabricio Vamos a ver Vamos a escoger la número 9 ¿Qué cambios ocurren en los hombres y las mujeres? La menstruación La voz más grave El acné O las caderas más anchas Acné Fabricio Vamos a ver Correcta ¿En qué edad ocurren los cambios? Esta Dice usted ¿La pubertad ocurren cambios? No En esta ¿Verdadero o falso? A todos les llega la pubertad a la misma edad Esta No ¿Cuál de las siguientes imágenes representa la pubertad a la adolescencia? Ay, ya están muy muertos otra vez Ya sabes, respondimos hace un rato que si es verdadero o falso Y mira la perdió Y mira la perdió Bueno chicos Ha sido un gusto y un placer Ha sido un gusto y un placer Ha sido un gusto y un placer La pubertad a la noche La pubertad a la noche Y ahí está 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 Están muy muertos otra vez Bueno, ya está No, ya está No, ya está Estén muy muertos otra vez